Lo bueno de no saber nada de este juego es que te pegas sobresalto. ¡Muy buenas Guerreros de la Luz! Aquí es la semana 22 y bienvenidos a Pokémon Pesadilla. Un hack de terror creado por Reoneki en la que vamos a hacerlo en este día especial de Halloween 2017. ¿Vale? No conozco este juego, no sé si me va a dar sustos o lo que sea. ¿Vale? En principio tenía pensado otro juego, pero tenía tantos errores que me ha dado dolores de cabeza cuando he ido... Cuando lo estaba jugando hace una hora, básicamente, y he buscado este a ver qué tal, ¿vale? Y espero que no falle. Vamos allá. Voy a poner el volumen a tope. Nuevo juego. A ver qué tal. ¡Uy! Una nueva víctima atrevida. Vas a arrepentirte de haberte adentrado. ¡Coño! Tan solo ha sido una pesadilla. Qué mal lo he pasado por un momento. ¿Será mejor volver? Todavía queda bastante para levantarse. Estás muchas horas después. ¡Eh! Desperta de una vez. ¿Sabes cuántas horas llevas durmiendo? Tu prima Pedrita ha desaparecido. No lo encontramos. Bueno, lo de Pedrita. Yo sé que esto es algo del Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, en la que en la Isla Sete o algo así, Pedrita... Tenemos que recatar a Pedrita de Himno. Esto no será algo así, ¿no? En forma de verdad, de terror. Todo preocupado por la desaparición de todos los niños del pueblo y tú durmiendo. ¿Eh? Me encuentro fatal. ¿Qué hora es? Llevas todos los días durmiendo. Son las 7 de la tarde. ¡Joder! No me grites de esa manera, mamá. ¿Cómo pretende que esté? Tu prima ha desaparecido. ¿Me entiendes? O aún así sigues en tu mundo. ¿Cómo podías dormir tanto? Anoche tuve un sueño... Anoche tuve una pesadilla y no pude pegar ojo. Espera. ¿Qué? ¿Cómo va a desaparecer? Seguro que está por ahí, escondida. ¡Niño! ¿Qué to serio? Pedrita salió con los demás niños a pedir caramelos y desaparecieron. ¡Hostia! Que hoy es Halloween, ¿cierto? Estoy seguro que estarán jugando con vosotros. Estoy seguro que están por ahí, escondidos. Todos los padres están preocupados. Deja de decir tontería. Ahora salgo y verás cómo lo encuentro en cuestión de segundos. Hay que saber pensar como niño y sabrá dónde se esconde. Menos hablar y más buscar. Voy afuera con los demás. Espera, mamá. ¿Tengo hambre ahí abajo del mediodía? Niño, hay cosas más importantes por las que preocuparse ahora. Vale, vale, vale. Pero tranquilita, ¿eh? Hostia, pero si eso es de aquí en lo que viva. Vale, vale. Pero tranquilita, ¿eh? Estar es fuera. No tardes. ¿Quieres guardar la partida? Uy, se me deja guardar la partida. Eso quiere decir que pueden pasar cosas, ¿eh? Pueden pasar cosas. Vale. Pues, vamos. El diseño del personaje está muy chulo, ¿eh? No tengo nada. Vámonos. Ahí no hay nadie. Vámonos. Pueblo Neverland. Me he puesto la música más alto normal, ¿vale? Para tener más... Vale. Qué raro. Está cerrada. Parece que no hay nadie. Esto me da mala espina. Miraré en otra casa. En la edición bajaré el volumen, pero yo lo escucharé fuerte. También cerrada. Esto ya es demasiado raro. Bueno, en la siguiente tiene que haber alguien. Cerrada. Si lo que pretendía es acojonarme, he dejado de tontería y parece esto. ¿Todas cerradas? Esto ya me parece una broma de mal gusto. ¿Es que no va a haber nadie en este pueblo? ¿Dónde está la cámara oculta? No tiene gracia. Quizás esté la esa afuera. Si no, no me lo explico. En las afueras. ¡Oh, he escuchado algo! ¡He escuchado algo! ¡Oh! Lo bueno de no saber nada de este juego es que te pega sobresalto afuera de Pueblo Neverland. Pues vamos. Eh, eh... Dos caminos. No, por aquí. ¡Oh! Vaya mil... Vaya mala vibración me ha venido. Algo me dice que si sigo nada bueno me espera. ¡Uy! Madre mía. Está por aquí. Menudo escalofrío. ¡Es tu fin! ¿Qué ha pasado? ¡He perdido! Vale, ya vuelvo a estar aquí. Iré guardando de vez en cuando. Vale, para no tener que repetir muchas cosas. Mira, si puedo correr. A ver. Antes he ido por abajo. Eh... Por aquí. No hay nada. ¿Qué cojones? Creo que estoy todavía soñando. ¿Ha desaparecido ese árbol? ¡Uy! No me da cuenta. Madre mía, estoy delirando. Me está gastando una broma. Seguro que están ahí detrás de escondido. ¡Uy! Tengo que estar ahí. Madre mía. Vale, yo sé que es por aquí. Por abajo no. Así que voy a guardar la partida. Voy a guardar la partida. Y seguimos. Ay, madre mía. No veo nada. No veo nada. Vale, como no veo nada, a la derecha del todo, ¿eh? Tengo que ir a la derecha del todo. Derecha. Tengo que estar pegado a la derecha. Vale. Aquí hay una salida. No, no puedo. A la derecha. Uy, no está ahí. A la derecha. A la derecha del todo. A la derecha del personaje, quiero decir. Creo que por aquí ya he ido. Vale. No sé dónde voy. No. Vale, que antes has fallado. ¡Eh! Madre mía. Estoy muerto. Tito. Entonces, resulta que... Uf. ¿Qué que se demostró ha podido hacer esto? Esto no puede ser real. Imposible. ¿Pone el nombre de mamá? Quiere decir que... No. Mamá. Tito. Tengo miedo. ¿Me he deparado a lo mismo? ¿Quién andará tras esto? Uy, un cuarto de la partida. El problema es que conmigo... Es solo el sobresalto que me puede dar. Yo no pego gritos... Así fuerte, pero... El sobresalto me lo llevo. Pone el nombre de uno de los vecinos del pueblo. Pone el nombre de uno de los vecinos del pueblo. Madre mía. Ay, no. Más cueva no. Más cueva no. No sé dónde voy. No sé dónde voy. ¿Aquí? Ahí va. Sí, 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 sí. Ve a guardar la partida. Madre mía, himno. Con los niños. Madre mía, himno. Con los niños. Pedrita. Déjalos en paz. ¿Tú eres el causante de todas las muertes? No tiene pupila. El himno. ¿Por qué no aprovechas para huir? Parece como hipnotizados. ¿Qué debería hacer? Enfrentarme y rescatarlo o huir. ¿Luchar? Vale, hacemos una lucha normal, pero no tengo ningún Pokémon. Madre mía, himno. Ve. Vamos, que salgo yo. Pero está nivel 1. Ostiaza, Ostión, Patada y Patadón. ¿Patadón? Pesadilla. Eso me mata. Pero, ¿pesadilla no funciona cuando estoy dormido? Está fuera de combate. Dulce sueño. Ostia, qué mal rollo. Aquí acaba esta pequeña historia. Minihack creada por Reoneki. Ha sido creada con el fin de divertir y entretener este día. Podéis seguir en mi proyecto. Vale. Así que, muchas gracias a Reoneki. Ya está. Hemos terminado. Pues se vea que hemos terminado. Vale, y quiero comprobar las otras opciones. Así que voy a reiniciar. Un momento. Voy a reiniciar. Sí. Sí, ya la he guardado. Pedrita. ¿Qué pasaría si me voy? Cancelar. No intente llevarme la contraria. Vale. Pues ya está. Eso es todo. Lo único que da que da mal rollo. Este juego. Da mal rollo. Pero no me lleva ningún susto. Así que, menos mal. Así que, vamos a dejarlo por aquí. Tenía pensado otro juego. Pero tenía tantos fallos que me puso de los nervios a la hora de grabar y tal. Y me quedé buen rato. ¿Vale? Así que... Este ha sido el NPC de Halloween. No tenía pensado en algo interesante. A lo mejor para el año que viene. Tengo algo mejor. De verdad. Algo mejor preparado. Así que, podéis dejar un like. Un comentario. O podéis suscribiros a mi canal. Para que tenéis mis aventuras. Con vosotros. Así que... Un saludo. Y hasta la próxima.